¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas una jornada más a Ángulo Abierto. Este programa de actualidad que SABEL les acompaña todas las semanas de lunes a viernes en riguroso directo. Son ahora mismo las 9.32 de la mañana. Recogemos el testigo de la actualidad de nuestro compañero Juan Muñoz que acaba de terminar cada 10 al día y nos quedamos con ustedes aproximadamente hasta las 11 de la mañana, momento en el que continuaremos con la programación en directo de esta casa y con nuestros compañeros del Mirador, con Marta Tocón y otra vez volverán a estar con Juan Muñoz. Para el programa de hoy tenemos muchos contenidos, pero antes de pasar al sumario déjenme que les dé un apunte meteorológico porque hoy miércoles parece que va a ser el día más inestable de toda la semana. Vamos a tener posibilidad de chubascos en principio y según la última actualización de la EMED parece que van a llegar a Cádiz Capital a partir de las 4 de la tarde, además de disfrutar de unas temperaturas relativamente frescas para este mes del año. Eso sí, a partir de mañana jueves vamos a ver claros de nuevo, se abrirán los cielos y los termómetros apuntarán cada vez más arriba. Así que ya lo saben, hoy si no han salido de casa, llévense el paraguas por si las moscas y a partir de mañana disfrutaremos de buen tiempo. Todos los detalles meteorológicos saben que los tienen en nuestros servicios informativos en la parte final del noticiero a partir de las 2 y media de la tarde en directo. Y vamos allá, vamos allá con nuestro programa y con los diferentes contenidos que vamos a tratar. Vamos a ver nuestro sumario. Les contamos que el primer tema que vamos a abordar tiene mucho que ver con el pleno que se celebró el pasado viernes en la Casa Consistorial, en el Ayuntamiento de San Juan de Dios, porque allí se debatió una moción que salió aprobada, se daba luz verde a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio público del taxi, una norma que incluye propuestas de mejora planteadas durante el proceso de elaboración por asociaciones del taxi, así como también reclamaciones de personas con movilidad reducida para, por ejemplo, garantizar el acceso a los taxis adaptados. La nueva ordenanza del taxi establece también una fecha límite, que es la de 2030, como límite, valga la redundancia, para que estos coches, este servicio de taxi, sean ecológicos, así que tienen que cambiar su sistema con esa fecha de tope. Vamos a hablar sobre esta ordenanza aprobada inicialmente y lo vamos a hacer con el presidente de Radio Taxi en Cádiz, Rafael Reyes, pero también hablaremos de otro asunto y es la reordenación del transporte urbano en Cádiz, con la puesta en marcha de un nuevo contrato para este servicio público que, como han informado, va a ir parejo de la renovación total de la flota y de un incremento en el número de vehículos. El coste total de esta operación va a suponer una inversión de, fíjense, 20 millones de euros. Han saltado las chispas, o al menos es lo que parece entre el colectivo de los taxistas, así que hablaremos sobre ambos asuntos y sobre cómo se presenta desde el punto de vista económico el mes de mayo y en adelante para este gremio. Durante la primera parte del programa, por lo tanto, cuando acabe este sumario, hablaremos sobre todos estos asuntos con Rafael Reyes, presidente de Radio Taxi. En la segunda parte del programa tenemos dos temas por delante. Hablaremos sobre este edificio que están viendo, Valcárcel, porque la plataforma Valcárcel Universitaria retoma sus actividades con el objetivo de que este histórico edificio albergue de una vez por todas la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA. En este sentido, han mantenido una reunión recientemente con la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, a la que desde el colectivo le han pedido que mantenga en el tiempo el convenio con la Universidad de Cádiz y que no retome la propiedad del inmueble. Entre las próximas actividades, desde la plataforma, quieren hacer una exposición fotográfica en las vallas de Valcárcel y también una campaña de apoyo social en las redes por parte de diversos gaditanos con vídeos que ya se están grabando y ya se están difundiendo. El colectivo cree muy importante, por lo que supondría para el barrio de La Viña y para Cádiz la instalación de la Facultad en este edificio y para ello han solicitado una reunión con el presidente de la Junta y con la delegada del gobierno de la Junta en Cádiz. Hasta ahora, sin éxito, ya veremos lo que nos cuentan y también han mantenido otra reunión con el rector de la UCA, Francisco Piniella. Nosotros vamos a hablar sobre este tema y sobre lo que se espera para este edificio, su futuro más inminente y lo vamos a hacer con dos personas que van a estar con nosotros en plató. Estarán con mi compañero Natanael Bello, se trata de José María Esteban, arquitecto y también con la presidenta de Mujeres de Acero, Conchi Domínguez. Será a partir de las 10 de la mañana. Y otro asunto del que vamos a hablar va a ser de la jornada de libertad de prensa que se celebró en el día de ayer. Sepan que una precarización creciente de nuestra profesión, de la profesión periodística y unos medios cada vez más opinativos, sitúan a España en el puesto número 32 en la clasificación mundial de la libertad de prensa, pese a la mejora de la seguridad de los profesionales y también los avances legislativos. Son datos del informe presentado este martes 3 de mayo por Reporteros sin Fronteras, coincidiendo con esta jornada, con el día de la libertad de prensa. Como cada 3 de mayo, junto al resto de colectivos profesionales de periodistas del mundo, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, ha conmemorado esta jornada con diferentes actividades y con la difusión de un manifiesto en común. Entre las demandas, pues son varias, mayor transparencia en las redes sociales, alfabetización mediática, una nueva regulación y gobernanza basada en derechos para hacer frente a la tan complicada desinformación, garantizar también la información como un bien público o el refuerzo de las normas de privacidad, cuando las tecnologías y las prácticas digitales amenazan este derecho, el derecho a la privacidad, entre otras reclamaciones. Hablaremos sobre esta jornada tan importante para nosotros, para el gremio periodístico, pero en general para toda la sociedad y lo haremos con Vicky Dearo. Ella es vocal de Universidad del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. No se pierdan esta entrevista porque será muy interesante. Y para la parte final del programa. Bueno, pues ayer se dieron a conocer los últimos datos de la COVID-19. Saben que desde hace unas semanas, desde la Consejería de Salud y Familias, se vienen publicando los datos los martes y los viernes. Ayer martes se dieron a conocer y bueno, tenemos novedades que se las vamos a ampliar en el último bloque del programa, pero les damos un avance. La provincia ha sumado 831 nuevos casos en cuatro días con 330 en mayores de 60 años. Y la Junta de Andalucía ha notificado un fallecido desde el viernes con un centenar de personas positivas por COVID ingresadas en los hospitales gaditanos. No solamente en Cádiz aumentan los hospitalizados y también los contagiados, sino en toda la comunidad autónoma porque el balance regional es muy parecido al provincial. Aumentan los hospitalizados por COVID en Andalucía. La cifra sube en 96 personas tras los 630 hospitalizados el viernes pasado y alcanza el dato más alto desde principio de marzo. También les hablaremos de que la Junta de Andalucía no ve por ahora una séptima ola de contagios por COVID. Elías Bendodo ha insistido en sostener que se producen o que se están produciendo, mejor dicho, picos de contagio y de ingresos debido al aumento de la movilidad y de la interacción personal. De estos asuntos de la pandemia, pero también sobre otros temas como por ejemplo los casos graves de COVID en niños, la miocarditis asociada a la vacunación y otros asuntos hablaremos en la última parte del programa con el doctor Antonio Ares, médico de familia y médico del trabajo, uno de los especialistas de los facultativos que nos ha acompañado desde que comenzara esta pandemia. Pero también hablaremos sobre otros temas relacionados con nuestra sanidad, como por ejemplo que los andaluces que esperan una operación se disparan desde 2012. Atentos a estos datos, los hospitales públicos andaluces estaban pendientes de llamar a 56.000 personas en 2012. Pues bien, al cierre del pasado año del 2021 eran 123.000. Tres de cada diez mujeres aguardan más de seis meses para por ejemplo entrar en un quirófano ginecológico. Les daremos más datos porque se ha publicado un informe al respecto. Y también para cerrar les contaremos que arrancan los cursos con prácticas para el futuro hotel de tiempo libre. Está dirigido a 60 personas en situación de desempleo y se prolongará hasta el próximo 8 de junio. Incluye formación teórico práctica en ocupaciones del sector de la hostelería, turismo y prácticas profesionales. Ahí están viendo a esos obreros terminando de ejecutar lo que será el futuro hotel en lo que era la antigua residencia de tiempo libre. Nosotros vamos a comenzar y lo vamos a hacer pues por el principio como no puede ser de otra manera. Con el primer tema vamos a hacerle un pequeño background para que se sitúen en el asunto del que vamos a hablar en los próximos minutos. Ayer saben que se lo contamos y analizamos el pleno ordinario del mes de abril que se celebró el pasado viernes y que daba luz verde a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio público del taxi con los votos a favor de adelante Cádiz, Partido Socialista y Ciudadanos y la abstención del PP y del concejal no adscrito. Una norma que según el ayuntamiento incluye propuestas de mejora planteadas durante el proceso de elaboración por las asociaciones del taxi así como las reclamadas por las personas con movilidad reducida para por ejemplo garantizar el acceso a los taxis adaptados. La nueva ordenanza del taxi establece 2030 como límite para los taxis ecológicos y la conexión a través de emisora para garantizar la disponibilidad de vehículos adaptados entre otras novedades. Por otro lado el ayuntamiento también ha informado sobre la reordenación del transporte urbano en Cádiz con la puesta en marcha del nuevo contrato para este servicio público que irá parejo a una renovación total de la flota y de un incremento en el número de vehículos. Les hablamos de los autobuses urbanos. Este coste de la operación va a suponer una inversión de 20 millones de euros pues se cambiará toda la flota aprovechando que esta actuación para adquirir vehículos de tecnología híbrida. El objetivo es cambiar 14 autobuses por año con un coste anual de 5 millones de euros a la vez que esta operación implicará la retirada de las antiguas unidades en un proceso que culminará sobre 2026. Bueno pues sobre estos dos asuntos tanto esa ordenanza reguladora del servicio del taxi como esa nueva reordenación del transporte urbano y esa inversión que se va a hacer desde el consistorio en los autobuses urbanos. Vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con el presidente de Radio Taxi en Cádiz, Rafael Reyes. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Encantada de saludarte. Gracias, igualmente. Bien, bien. Bien, ¿no? Me alegro. Bueno, comentaba antes de darte la bienvenida, hacía un pequeño resumen para que nuestros telespectadores se situaran y comenzaba hablando de esa aprobación que se producía el pasado viernes en el Pleno Ordinario de la ordenanza reguladora del servicio público del taxi. Culminándose de esta manera, Rafa, un proceso en el que se ha estado trabajando desde hace más de un año. Lo primero que te quiero pedir es una valoración. Bueno, la valoración, como se ha publicado en el periódico, en los periódicos y en la prensa de la ciudad, según el consejero, tiene un consenso por parte de todas las partes, valga la redundancia. Es verdad que durante un año prácticamente hemos estado teniendo varias reuniones. Pero, bueno, el consenso, yo lo diría, o lo pondré entre comillas, hemos tenido algunas discrepancias, sobre todo, especialmente en los dos puntos que tú has comentado en la introducción, ¿no?, como son la obligatoriedad de todos los vehículos que tengan adscritos a una emisora y, además, que tengan un sistema de geolocalización. Ese sistema, en nuestra asociación de radiotaxis, nosotros ya lo tenemos hace bastantes años, además, y para nosotros no es ninguna novedad. Pero la discuta con el ayuntamiento, por nuestra parte, era que hay otros muchos compañeros que no tienen esos sistemas y que no están adscritos en la emisora y que no tienen geolocalización. Siempre hemos hablado de lo mismo. Esto tiene un costo. Nosotros, actualmente, pagamos mensualmente creo que son entre 10 y 15 euros por coche y, aparte, el mantenimiento de ese sistema también cuesta casi 3.000 euros mensuales. Entonces, la discusión que hemos tenido con el ayuntamiento es que nosotros lo que queremos es que alguien nos ayude. Tú has comentado, en segundo término, la situación con el transporte público, con lo que va a pasar en breve con los autobuses de Cádiz y me parece que gastar 20 o 30 millones de euros en autobuses, que me parece perfecto, porque es verdad que hay que cambiarlo, pero que de nosotros no se acuerda el ayuntamiento y ya digo siempre lo mismo, no solo este, sino el anterior tampoco. Nunca nadie se acuerda del sector del taxi. El taxi sí es deficitario, como dice en esa ordenanza, que también va a salir aprobada en el próximo llamo, está aprobada incluso. Dice que el ayuntamiento tiene que velar por qué la concesión municipal sea rentable y, en este aspecto, en el que hemos tenido las discrepancias con el ayuntamiento o, en este caso, con el concejal. No sé, una vez que la ordenanza entre en vigor, no sé si esas ayudas se harán o se buscarán. La verdad es que yo lo dudo mucho, porque el sector del servicio del taxi al ayuntamiento siempre le está costando cero euros. Al contrario, nosotros aportamos casi 10.000 euros al año al ayuntamiento en un alquiler de una nave municipal que prácticamente se encuentra en ruina, por no decirlo de otra manera más suave, sino que es así. Nadie pasa por allí para limpiar, nos encargamos nosotros de todo y pagamos pues ochocientos y pico de euros mensuales. Entonces, ha sido un punto de discrepancia con el ayuntamiento. Hacías referencia a esos puntos de fricción que ya los hemos nombrado en tanto en cuanto ha salido delante esa ordenanza, esa aprobación inicial de la ordenanza del taxi. Hablamos de los taxis adscritos a una emisora, la geolocalización, pero el punto quizá mayor de fricción es lo segundo que has comentado y es el segundo tema que teníamos para hablar, como es la puesta en marcha de ese nuevo contrato para el servicio público del bus urbano que, como he comentado antes, va a ir parejo, va a ir de la mano a una renovación total de la flota y un incremento en el número de vehículos. Al final va a suponer, Rafa, una inversión de 20 millones de euros y un coste anual de unos 5 millones de euros. Vosotros alzáis la voz básicamente porque, por ejemplo, comentáis que disponéis de una nave que prácticamente está en una situación complicada, en una situación ruinosa, por la que pagáis un montante bastante elevado al año, ¿no? 10.000 euros, si no me equivoco. Sí, sí, efectivamente. Eso nos supone a nosotros un gasto de ochocientos y pico de euros mensuales. Lo único que se le ha hecho a esa nave, desde que nosotros la tenemos, fue poner el techo, porque, indudablemente, allí no se podía hacer nada, porque cuando llovía era un auténtico coladero de agua y nosotros pagamos mensualmente, religiosamente. No se nos ha perdonado ni un solo mes, incluso estando en meses de pandemia, en la que nosotros no hemos estado trabajando al 100%. Porque no hay que olvidar de que nosotros el taxista funciona gracias al taxista. Entonces, claro, nos vemos en esta situación de que, hombre, vemos ese tipo de noticias y nosotros, por ponerte un ejemplo, habíamos firmado un convenio con el ayuntamiento para todos los años, según el concejal, cualquier cosita así que nos hiciera falta, se pudiese meter para que nos ayudara el ayuntamiento. Lo primero que pedimos en ese convenio, que ya, por cierto, nos comunicó el concejal que se había roto ese convenio, fue que, por favor, quisiéramos la posibilidad de identificar nuestros taxis. Todos los taxis de todas las ciudades llevan un logotipo oficial del ayuntamiento, que se los cede el ayuntamiento, lógicamente, y una serie de pegatines y demás que son obligatorias, que el ayuntamiento en todas las ciudades te las dan, como la de las tarifas y demás. O sea, el presupuesto creo que rondaba, no lo recuerdo bien, pero creo que eran unos 2.500 euros. 2.500 euros que estábamos hablando desde una sola vez para identificar a 224 taxis. Yo creo que era un presupuesto ridículo, si luego estamos viendo que se van a gastar 20 millones de euros en autobuses. Y a nosotros nos desearon la intervención, echó atrás ese presupuesto, porque decía que el ayuntamiento no tenía dinero. Entonces, una vez más, te tienes que irritar, porque se ve una serie de cosas que a nosotros no se nos trata realmente como servicio público. Simplemente se nos trata como servicio público de la ciudad, cuando el ayuntamiento quiere, que es una vez al año, en la que tenemos que presentar toda nuestra documentación en la revisión municipal, para que nos den el visado para poder seguir trabajando. Y ahí sí que nos exigen que estemos totalmente al día con todas las administraciones y que no tengamos ningún tipo de deuda. A partir de ahí, la única vez que el ayuntamiento se acuerda de nosotros. Pero bueno, yo creo que va siendo hora de alzar más la voz, quizás, porque si nosotros tenemos que pagar todo, pues también tendremos que ver la posibilidad de reducir gastos. Yo no sé si la gente es consciente, pero actualmente al taxista le está costando su trabajo un 40% más. El diésel, como todos sabemos, se ha puesto por las nubes. El diésel y la gasolina se ha puesto por las nubes. A nosotros nos está costando un 40% más nuestro trabajo. Y seguimos igual en las mismas condiciones. Trabajamos porque normalmente tenemos que trabajar, porque es nuestro trabajo. Y además, sí, estamos contentos de tener que trabajar. Y además, por suerte, el trabajo parece que está estabilizándose. Pero, bueno, lo mismo. Alguien se debería de acuerdo de nosotros. Bueno, estáis obligados a adquirir coches híbridos sin ayuda. Estamos hablando de una modernización de la flota. Lo he comentado antes, para el año 2030, en aras de acometer o de llevar a cabo esa política de bajas emisiones. Y yo te quiero preguntar si vosotros podéis asumirlo a pulmón. A ver, lo de la modernización de la flota, te doy un dato. Yo pienso que en la provincia de Cádiz, la flota más moderna de taxi es la de Cádiz y de los coches más nuevos. Aquí hay muchos compañeros que llevan, yo diría que años, con vehículos híbridos, son motores eléctricos con gasolina. Incluso hay compañeros ahora que están dando la posibilidad de comprarse un eléctrico 100%, dependiendo de los kilómetros con los que puedan andar con él. Aquí lo asume la gente a pulmón, como tú bien has dicho. A base de, por ejemplo, hay compañeros que se compran un primer vehículo más económico e intentan juntar su dinero para después comprarse uno de mejores condiciones. Pero es curioso porque de un vehículo normal que tú puedas utilizar para taxi, que puede rondar, no sé, 14.000, 15.000 euros, estamos hablando de un vehículo híbrido que se va en mínimo a 20.000, 25.000 euros. Estamos hablando de casi el doble de un vehículo normal con un vehículo híbrido. Entonces, nosotros, muchos compañeros, de hecho, en la calle se pueden ver, lo han comprado por sus propios medios, como tú bien dices, a pulmón, pagándolos ellos porque aquí no hay ningún tipo de ayuda. Yo al concejal le hice un ejemplo. También se habla mucho de los vehículos para personas con movilidad reducida. Hay muchas ciudades en las que los compañeros que quieren cambiar sus vehículos para vehículos con personas de movilidad reducida, el ayuntamiento, por ejemplo, de Córdoba, le da al taxista 6.000 euros para una ayuda para comprarse vehículos, porque son vehículos indudablemente que son más caros. Llevan una serie de transformación para sus rampas y demás que no lo tienen los otros vehículos. Entonces, aquí vemos que la desigualdad con respecto a nosotros sigue siendo la misma. A nosotros, bueno, comprarse el coche, como yo le dije al concejal, es que es muy bonito decirme a mí que me compre un coche de 30.000 euros, pero perdona, el que lo pago soy yo. Pero bueno, él dice que lo iba a solucionar con las disposiciones transitorias. Esa fue la respuesta que él me dio a estos temas. Pues al concejal de movilidad, al que estamos viendo ahora mismo en pantalla, mientras hablamos contigo, a Martín Vila. Lo vamos a tener mañana, Rafa, aquí en Plató, para hablar precisamente del nuevo contrato para el servicio de autobuses y la renovación de la flota, etcétera, etcétera. Yo no sé si quieres que le pregunte algo mañana directamente. ¿Existe esa posibilidad? Yo sé que vosotros mantenéis con cierta frecuencia, desconozco cuál es, pero bueno, mantenéis reuniones con el concejal del ramo. Pero no sé si quieres aprovechar este momento para que mañana yo le traslade una pregunta directamente desde el colectivo del taxi. Si quiere, me siento al lado él y le pregunto yo directamente. No te creas que no me gustaría. A ver si de cara a cara a las telespectadoras es capaz de cambiar la opinión. Bueno, la pregunta sería la que estoy comentando con el tema del taxi. ¿Piensa él realmente ayudar en algo? Porque él va por ahí dándose muchos golpes de que ayude al taxi, pero realmente a nosotros, desde que él está aquí, no digo que nos haya coartado nuestro trabajo, pero sí que nos ha puesto muchas dificultades. Hay cosas que se hacen en la mesa de movilidad que él llama, y yo le llamo la mesa de inmovilidad, porque cada vez que me siento en esa mesa es para acotar más mi trabajo y ponerme más dificultades en mi trabajo. Él tiene una imagen en su cabeza de ciudad que, bueno, yo lógicamente no la comparto, igual que yo no la comparto, lo comparten muchos ciudadanos. Nosotros somos un servicio de puerta a puerta. Por desgracia, el personal o el cliente nuestro de Cádiz cuenta con nosotros precisamente por esa ventaja, es un servicio de puerta a puerta, y él en muchas ocasiones, con muchas acciones que está haciendo la ciudad, pues nos está coartando esa posibilidad y esa, digamos, fuerte. Porque si él pretende que el servicio del taxi sea un servicio que rule o que ande alrededor de la ciudad, como hace el autobús urbano, a partir de ahí nosotros dejamos de ser competitivos. Sería todavía más perjudicial para nosotros. Hay situaciones en la ciudad que yo no llego a entender. Cada vez que me siento con él tenemos la misma discusión. Me ha puesto un pivote en la calle Veedor, que no lo entiendo yo, no entiende nadie, porque él dice que no se puede subir por esa calle Veedor, de San Antonio Veedor, y que para calmar el tráfico se le ocurrió la gran idea de meter todo el tráfico en la calle Zaragoza a intentar girar en la calle Veedor, que la esquina, si os pasáis por ahí podéis ver cómo está la esquina de los camiones que nos giran y dan en la esquina. Entonces, no sé, pienso que es una persona que hace las cosas sin consultar previamente, sino que cuando nos va a consultar te pone un plano de la ciudad y te dice esto por aquí, esto por allí, como ha pasado con la Plaza España, ¿no? Había mucha bulla por peatonalizarla, porque había que coger dinero de los fondos de la Junta y, bueno, cuando nos manda allí a una reunión nos presenta un plano de cómo va a quedar todo. Y a partir de ahí tú intentas modificar cualquier cosa y es imposible. Entonces, yo lo que quisiera decirle es que se acuerde de nosotros, que damos un servicio también a la ciudad. Y yo ya le comenté a él si esto sigue así y todo lo tenemos que pagar nosotros. Sinceramente, yo me estoy planteando la posibilidad de, de momento, reducir personal en nuestra asociación y lo primero que pensamos quitar es el turno de por la noche. Si a partir de las once de la noche no hay un operador que coja el teléfono o todo el cliente que quiere un taxi tendrá que salir a la calle o utilizar la aplicación nuestra que tenemos en el sistema. Porque lo que no podemos, yo no le puedo decir a los compañeros que nosotros pagamos una cuota de cien euros, que en la próxima asamblea la vamos a tener que subir como mínimo a cincuenta euros más. Se va a poner en cincuenta euros una cuota de socios, de radio y taxi. Y si esto sigue así, es que me van a querer matar los asistas. Nos podemos estar pagando doscientos ni trescientos euros por mantener un sistema sin ayuda por ninguna parte. Pues Rafa, tal y como lo has expuesto y lo has argumentado, mañana se lo trasladaré al concejal de movilidad, Martín Vila, y esperamos a ver cuál es su respuesta. Muchísimas gracias por atendernos tan temprano. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta luego, buen día, Rafa. Hasta luego, buenos días. Adiós. Despedimos a Rafael Reyes, presidente de Radio Taxi en Cádiz. Y como han visto, pues esa solicitud se la trasladaremos mañana a Martín Vila, al que entrevistaremos a partir de las diez de la mañana aquí en Platón. Nosotros hemos terminado, señoras y señores, son las nueve y cincuenta y siete de la mañana. Nos vamos a marchar a publicidad, vamos a ver un poquito de información comercial. Les espero, bueno, les espera mi compañero Natanael Bello a la vuelta con dos temas muy interesantes. No se los pierdan. Hasta ahora. Continuamos en Ángulo Abierto tras este descanso y lo vamos a hacer hablando de Valcárcel. Lo vamos a hacer justamente porque a finales de año, desde 2022, se cumple la cesión, el convenio de cesión entre la Diputación de Cádiz y la Universidad para la utilización como Facultad de Ciencias de la Educación, que, proyecto que finalmente, de momento, parece que no se va a hacer porque la Junta de Andalucía esgrime que no tiene fondos suficientes para hacerlo y propone una financiación conjunta entre Diputación, Universidad de Cádiz y la propia Junta de Andalucía. Vamos a hablar con la plataforma Valcárcel Universitaria que retoma sus actividades de cara para conseguir que el histórico edificio situado en la Caleta albergue la Facultad de Educación de la Universidad de Cádiz y lo vamos a hacer, bueno, con José María Esteban, con arquitecto, miembro de la plataforma. Muy buenas. Muy buenas tardes, Natana. Gracias por estar con nosotros, José María, y también gracias por estar acompañado justamente de la otra parte que también tenemos aquí a Conchi Domínguez, de Mujeres de Acero, presidenta de la Asociación Mujeres de Acero de la Viña, porque, bienvenida, bienvenida. Gracias. Porque la cuestión está en lo que supone la utilización, la actividad dentro de Valcárcel, lo que ha supuesto históricamente también para el barrio de la Viña y esa situación de vacío, de no actividad, y José María, no está desligada una cuestión de la otra. Bueno, en principio, agradeceros a Onda Cádiz, que hagáis eco de nuevo de la plataforma, nos ha dejado de actuar y de estar presente, y nosotros, Conchi y yo, y bueno, podría haber empezado ya a hablar, como yo, somos compañeros de la plataforma, la plataforma eso suena ya últimamente mucho, pero es un colectivo de ciudadanos de Cádiz, esto es un movimiento ciudadano que pretende sensibilizar a la mayor parte del pueblo de Cádiz, de que este edificio es importante para la Cádiz, es un edificio que se ha dejado mucho tiempo, hay mucha desidia sobre él, sobre muchos temas de Cádiz, y este es otro más, y sobre el que la única solución que se ha visto posible, y probablemente que recaude, y además en su sitio, es una solución a través de un edificio universitario, que cierre el arco del norte de todo el frente universitario del campus de Cádiz, uno de los campos más importantes de la provincia, de los cuatro campos que tenemos. Ya ese diseño hecho por la Universidad de Cádiz hace ya tiempo, y conformado ya con Eduardo González Mazo, que es el último restaurante de Paco Piniella, Paco Piniella apoyando también este diseño, es necesario resolverlo. ¿Qué ocurre? Se ha dado la circunstancia de que con el gobierno anterior de la Junta de Andalucía se dio dinero para el proyecto y se iban a iniciar las inversiones correspondientes de obra, y en el cambio del proyecto con otro partido, en el gobierno, pues parece que no ha habido entendimiento para recaudar el dinero necesario. Sabemos que hay dinero en la Junta de Andalucía porque hay un gasto que no se ha gastado, hay muchos miles de millones de euros que no se han gastado en la Junta de Andalucía y podría ir perfectamente como recurso. Lo que pasa quizás no es tiempo de las universidades públicas, quizás, bueno, son las políticas. Nosotros como Movimiento Ciudadano lo que queremos es sensibilizar a la gente sobre un edificio magnífico, hecho por Torcuato Cayón en 1763, uno de los edificios que yo he dicho más de una vez, civilmente, el más importante, civil de Cádiz, no terminado, dada la importancia que tenía el hospicio, porque nació como el hospital de la Santa Caridad de Cádiz, para albedar en una zona donde sabéis que se hizo luego el Mora, que es otro hospital, una zona mirando al sol, al sur, donde había mucha más higiene con la ventilación y el saneamiento. Esa es la parte higiénica de Cádiz, la parte que da a la caleta, que da al poniente, que siempre está subponiente, que le da mucho sol. Que lo que queremos es eso, sensibilizar a la gente y retomamos temas con actividades que ahora iremos hablando y que yo dejo la concha que comentó. Conchi, fundamental tener, y para la economía del barrio de La Veña, tener una actividad en ese edificio desde que se cerró y, sobre todo, la diferencia entre el uso, ¿no?, ¿por qué una universidad, por qué una facultad de universidad y por qué no el proyecto del hotel que estaba en un principio, previamente, en una de las opciones que se barajó tras el cierre de la institución, del instituto? Bueno, yo, como presidenta de la Asociación de Mujeres de Acero y como viñera que soy, mi sentimiento hacia el barcarse. Hace dos años nosotros, la plataforma, mandamos una carta, un escrito a la Junta de Andalucía, donde hoy todavía no nos ha contestado, creo que está metido en un cajón como el proyecto de barcarse. ¿Para nosotros qué significa embarcarse? Para nosotros significa embarcarse que Cádiz y La Viña está viejo, no mayor, viejo. ¿Por qué? Porque cada finca que en Cádiz se cierra, se hacen pisos turísticos. Nuestros jóvenes se tienen que ir afuera. ¿Sabe lo que significa 3.000 jóvenes en el barrio de La Viña? Significa salud, alegría y como no hay, puesto de trabajo. Para nosotros, para la gente del barrio de La Viña, que estamos ya, no podemos más, queremos que Barcarte sea una universidad. Ese edificio emblemático, que es una joya que tenemos la gente del barrio de La Viña, porque es una joya, no podemos permitir que no sea una universidad. Tenemos que luchar todo el barrio, todo Cádiz, porque Barcarte sea una universidad. Es que no puede ser otra cosa que no sea una universidad. Desde aquí hago un llamamiento a la Junta de Andalucía que hay donde estar dinero, que dice que no lo hay, sí lo hay. Y queremos, por favor, que el barrio de La Viña lo necesita, porque no hay trabajo. Se están cerrando los bares, eso sería dinero para la imprenta, para los comercios del barrio. 3.000 jóvenes, para nosotros es una alegría grandísima que entra en el barrio de La Viña. Por favor, señores de la Junta de Andalucía, no vamos a permitir que no sea universidad. Otra cosa no va a ser como no sea universidad. Barcarte es una universidad para la gente de Cádiz y del barrio de La Viña. Hay una cuestión y es justamente esa. En principio el edificio está vacío, no tiene uso. Destruido. Y la conservación es otra cuestión. No tiene uso, pero es que encima existe la necesidad en la Facultad de Ciencia de la Educación, ahora mismo en el campus del río San Pedro, en Puerto Real, por el deterioro del edificio y la situación del edificio, de buscar una alternativa. Entonces, la UCA tiene esa necesidad y Barcarte era la opción. No se encuentra el dinero, pero tenemos también a final de año un plazo, y es el de la cesión de la Diputación a la Universidad de Cádiz del edificio en este diciembre de 2022. ¿Qué ocurrirá? ¿La UCA devolverá, renovará el convenio? ¿La Diputación persigue eso? ¿No se sabe qué hacer con el edificio? Nosotros, uno de los objetivos de la plataforma es alimentar la posible caída de tensión de las administraciones sobre este proyecto y estas obras. Nos hemos reunido con el rector, con Paco Piñella, nos hemos reunido con la presidenta de Diputación, Irene García, y todos están por la labor. Lo que ocurre es que es muy difícil luchar contra una administración pública que es la que tiene el poder económico, y además tiene hasta, yo diría que la obligación. Y lo digo desde un conocimiento ya, sabéis todos, yo sigo perteneciendo a mi casa, que es la Universidad de Cádiz, pero es que yo he estado 20 años haciendo las obras de la Universidad de Cádiz, siempre ha habido planes plurianuales, y conozco perfectamente la situación y el estado de la Facultad de Ciencia de la Educación actual en Cádiz. Eso fue un proyecto que se hizo en 1970 del siglo pasado, suficiente, pero con una conformación casi como de un aulario, un aulario suficiente, mínimo y funcional, que lógicamente no se han ido invirtiendo caudales como pasó en Medicina, pensando en el nuevo proyecto de Medicina, esperando que hubiera una nueva facultad, porque ya se estaba hablando de la posibilidad de traerlo a Cádiz. En principio se habló de su ubicación anterior, que era Simón Bolívar, la Neja, la zona del Olivillo, y estuvimos barajando muchas situaciones. Al final se dio con que el edificio, al no salir del hotel que tenía la diputación, y venían las crisis, venían las historias, pues Urbana no pudo hacer el edificio, se pasó el tiempo, y entonces se lo cedió la diputación a la Universidad de Cádiz. La situación ahora mismo del edificio de Ciencia de la Educación está no en precario ni estructuralmente mal, porque si no se cerraría y se diría a los chavales que no estuvieran allí, pero está muy mal, punto uno. Segundo, el hecho de que la Escuela Superior de Ingeniería, que nos costó mucho tiempo y mucha vida y muchos juicios, sobre todo al Menda y a mucha gente de la universidad, para conseguir que se alojara en una facultad, en una Escuela Superior de Ingeniería moderna del siglo XXI, como es la maravillosa escuela de Rafael Otero, que está en el Puerto Real, se llevó como tres mil y pico personas allí. Lo lógico era que, dada la vocación del Campo de Cádiz, que es sociológica, humanística, que viniera y retornara, no es pedir que venga de nuevo, sino que retorne la Facultad de Ciencia de la Educación, que está dentro de las troncales y dentro de las ostativas de todo el Campo de Cádiz, que son sociológicas y humanísticas. Y también es una deuda con la ciudad de Cádiz. Es un proyecto de ciudad, y por lo tanto, rellenar a Cádiz con el vacío que ha dejado la Escuela Superior de Ingeniería, que estaba allí al lado del Falla, en la calle Chile, bueno, la verdad es que eso es urgente y necesario. Pero es que es verdad que también, por otro lado, las docencias que se hacen actualmente en el siglo XXI de los grados de la Facultad de Magisterio requieren de instalaciones modernas, actualizadas, y muy mirando al futuro, porque la educación superior va cambiando día a día también. Conchi, y lo importante de que no sea una actividad turística, de que no sea solo, lo único que le queda a la viña es ser un reclamo turístico, decías antes apartamentos turísticos, hoteles, aunque también el proyecto de Balcarce llevaba a anejo un hotel, el hotel en el lateral, lo que son las pistas deportivas ahora mismo, importante, que no sea solo turismo, ¿no?, para el barrio. No, a ver, para hacer un hotel, está otro edificio que está en el Campo de las Balas. El solar del Campo de las Balas, el parking, el aparcamiento. Por ejemplo, eso es grandísimo, y se puede ser un hotel pegadito a la playa, a la caleta. Es que no puede ser otra cosa que no sea universidad, no puede ser otra cosa. Hotel, hay sitio para hacerlo, pero Balcarce, ese edificio que tanto han usado, han envidido los niños del barrio, que qué niños del barrio no entran en el colegio de La Palma. Por favor, no puede ser un hotel, tiene que ser y seguir evolucionando y peleando. Y el barrio de la viña lo vamos a levantar y está levantado porque quieren que sea una universidad, y va a ser una universidad. Eso lo tengo yo también claro, de que Balcarce es una universidad. José María, y para ir cerrando, ¿hay elecciones andaluzas ahora, a la vuelta de la esquina? Ahora es el momento. Claro, la Universidad de Cádiz no tiene posibilidad económica de hacer frente al proyecto, tampoco por si sola, que es lo que dice también, una de las cosas que dice, que propone por parte de la Junta de Andalucía, la propuesta conjunta, de financiación conjunta, tampoco es viable, Diputación, UCA y Junta de Andalucía. Hay que pensar que con el corte o el cierre del grifo de las inversiones de los programas plurianuales que teníamos con la Junta de Andalucía en otros años y que llegaron a generar el campus de Cádiz y que generaron en Ajecira muchos edificios nuevos, como en Puerto Real y aquí en Cádiz, eso ya se ha cerrado, no hay planes plurianuales, pero es que la Universidad de Cádiz tiene necesidades que va rehaciendo y haciendo, un aulario en Jerez, una biblioteca en Ajecira, tiene bastante proyecto que está autofinanciando ello. Tiene unos, lo que se llaman remanentes, que son fondos que en principio no han sido agotados durante el año y que en principio podrían no tener dirección y se podrían reconvertir con la aprobación de la Junta de Andalucía, pero eso significaría que se dejaría a la universidad sin las posibilidades de ampliar y hacer inversiones de otro tipo y no hablemos de inversiones, lo que es el mantenimiento de los campus, de los cuatro campus, que parece que la Junta de Andalucía no se da cuenta que Cádiz tiene una gran handicap teniendo cuatro campus en una coordinación, podemos estarnos de acuerdo con ese diseño de la universidad, pero ya está y tenemos que acudir a cuatro espacios regionales, diríamos por regionales, por comarcales de la provincia de Cádiz, que está funcionando muy bien y que hace provincia, entonces la universidad solo no puede. El proyecto puede estar en unos 30 o 40 millones, yo creo que está más cerca de 30 que de 40, pero es que ese proyecto no es un proyecto de un año, es un proyecto de varios años, lo digo por experiencia. ¿Qué ocurre? Yo creo que la universidad podía tener parte de esos remanentes para dirigirlo ahí, sobre todo en el equipamiento, equipamiento de investigación, equipamiento de lujo, me refiero, del siglo XXI, pero es verdad que necesitamos espacio, o sea, dinero de la Junta de Andalucía fundamentalmente para este equipamiento público que es la Universidad de Cádiz, pero es que también Diputación estaría dispuesta con su fondo o fondo europeo a ayudar también, porque no se sientan, pero fundamentalmente, y además, claro, como has dicho, estamos en elecciones, ahora todo el mundo es capaz de hacer proyectos, valcarse como proyecto de programa, y de hecho ya nos reunimos con Juan Espada y nos dijo que eso iba en el programa de Juan Espada, con lo cual, eso hay que entenderlo y hay que creerlo, pero estamos en una situación de campaña y las campañas son las campañas, eso se puede escribir, pero luego hay que hacerlo. Entonces, esperamos que venga quien venga en las próximas elecciones, haga proyecto suyo, universitario en la provincia de Cádiz, y sobre todo en la ciudad de Cádiz, al cárcel, porque además, tampoco es tanto dinero dividido en tres anualidades, que es lo que se lleva a una obra de este tipo. Perfecto, bueno, pues Conchi, José María, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, nos lo ha abierto y estaremos pendientes de lo que queda de año para saber si finalmente la Universidad de Cádiz devuelve el edificio a la Diputación y cómo se va. Sobre ese tema hablamos con la presidenta de la Diputación, Irene, por su parte no hay ningún problema en prolongar la cesión del edificio, porque ella cree firmemente que tiene trayectoria positiva ser universitario, como bien ha explicado Conchi, y que creemos que ese frente universitario termina en Valcárcel. Pues atentos estaremos, a ver cómo evoluciona. Muchas gracias. Vamos nosotros a tratar otro tema, concretamente de libertad de prensa. Lo vamos a hacer porque ayer, 3 de mayo, fue eso, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y lo vamos a hacer con el Colegio de Periodistas de Andalucía. Y para eso tenemos con nosotros a Vicky de Laro, compañera, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Nathanael? ¿Qué tal? Encantada. Bienvenida a Ángulo Abierto, y sobre todo, bienvenida, no sé si para celebrar, y a un día después conmemorar eso que es la libertad de prensa, y no sé a qué nivel estamos de salud en ese aspecto. Bueno, yo creo que siempre es un buen día para celebrar la libertad de prensa, para hablar de que hay que garantizar la información, porque es un bien público, un bien público al que debería tener acceso todo el mundo. Digo debería porque todos conocemos casos en algunos lugares del mundo en los que no se puede permitir o no existe ese derecho a la información como tal. Así que cualquier día creo que es bueno para que reivindiquemos y para que hablemos de cómo se encuentra la libertad de prensa, que ha avanzado mucho desde que en el siglo XIX se aprobara ese decreto de imprenta, que yo creo que luego podemos hablar un poquito más sobre eso, pero que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y en estos días lo que hace el Colegio de Periodistas de Andalucía, los colegios de periodistas, es unirse a las claves sugeridas por la UNESCO. Este año está bajo el lema del periodismo bajo la serie digital, porque es verdad que parece mentira, pero que en una época en la que tenemos más acceso que nunca a la información parece que estamos más desinformados que nunca, porque nos llega información desde muy diferentes puntos y no somos capaces a veces de distinguir qué es lo que es información y qué es lo que no. Estamos, de todas formas, en una tierra y en una posición excelente, histórica, justamente en Cádiz, en San Fernando, en Cádiz con la promulgación, y en San Fernando, lógicamente, donde se aprobó ese primer decreto, en 1810. Justamente ayer se realizó en San Fernando el Colegio de Periodistas, estuvo a partícipe y se conmemoró este día. Y con una cuestión también, una propuesta muy firme, y es la que nuestra localidad vecina sea sede de la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa realizada por la UNESCO. Sí, así es. Ayer se presentaba esta iniciativa al Ayuntamiento. Es una iniciativa que parte del Colegio de Periodistas. Bueno, recordemos, por poner un poco en contexto a los que nos están oyendo, bueno, pues que en noviembre de 1810 los diputados de las Cortes Constituyentes reunidos en San Fernando proclamaban ese decreto 9 de la libertad política de imprenta, que supuso un hecho fundamental para la historia de España y para la historia del periodismo. ¿Por qué? Pues porque suponía la abolición de la censura. Eso sí, salvo los textos religiosos. Eso se seguía manteniendo. Pero bueno, era un paso para abolir ese tipo de censura que existía y que el contenido de los textos estuvieran relacionados con una libertad de expresar y difundir ideas, que era un poco lo que los liberales reivindicaban por entonces, ¿no? Un derecho individual a expresarse, que se pudiera ilustrar la sociedad, que se formara la opinión pública y también, bueno, pues que se pudiera acabar pues con el control que había por parte de los gobernantes, los abusos, el despotismo, ¿no? Que se pudiera denunciar y criticar ese tipo de actuaciones. Eso que fue el germen en las Cortes Constituyentes de San Fernando, luego tenemos que recordar que en la Constitución de Cádiz, en 1812, se consagró en un artículo, que es el artículo 371, que fue lo que luego vislumbró los artículos que conocemos hoy de derecho de la información, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de publicación y todo eso, ¿no? Bueno, pues esa trascendencia histórica yo creo que es una de las líneas en las que trabaja el Colegio de Periodistas, es situar en el mapa a San Fernando, a Cádiz, como los lugares en los que la prensa nació es realmente tal y como la entendemos, ¿no? Y por eso el Colegio de Periodistas presentaba ayer ante el Ayuntamiento de San Fernando para que se libere por parte de la Administración local y lo pueda elevar, bueno, pues al organismo y a las autoridades competentes que tienen que decidir sobre esto, para que sea sede de la Conferencia Mundial Anual organizada por la UNESCO por el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Es una propuesta ambiciosa, pero confiamos en que se puede conseguir y además significaría mucho, porque imagínate reunir aquí a periodistas de todo el mundo, a medios de comunicación, a representantes políticos y, bueno, yo creo que también tendría una trascendencia y un revulsivo económico y social para toda la bahía. Ambicioso, pero si no, ¿dónde, claro, se va a realizar, no? Yo creo que tenemos una trascendencia histórica importante y que ya tenemos las bases, ¿no? Por eso, esto ya lo tenemos de nuestra parte y yo creo que debemos de seguir potenciándolo y de seguir dándolo a conocer. Ya que estamos en tierra de periodistas, ya que estamos en tierra de libertad, note que existe un manifiesto y son muy claros. En este caso, se quiere hacer incidencia este año en la mayor transparencia en redes sociales y la detención de la difusión de la desinformación, ¿no? Sí, es lo que te comentabas. Este año la Unesco se centra sobre todo en el periodismo bajo el asedio digital y, bueno, en ese sentido tenemos que recordar que tiene que haber un mayor control en las empresas de Internet, ¿no? Sería bueno, por ejemplo, una nueva regulación para hacer frente a esa desinformación que comentabas, a esos contenidos a veces que hay de incitación al odio, contenidos que no son para nada informativos. Por supuesto, regulación sí, pero sin olvidar que tenemos que garantizar también esa libertad de expresión y ese acceso a la información. Es decir, que esa regulación debe estar basada en leyes y en normas internacionales, ¿no? Para que la gente, para que los oyentes sepan que se están haciendo cosas en Andalucía, existe un registro oficial de medios digitales al que todo el mundo puede acceder y la ciudadanía puede distinguir cuáles son los medios informativos y cuáles son los medios que se dedican a dar otro tipo de contenido digital, ¿vale? Y eso es importante también que la ciudadanía lo sepa y que cada vez seamos más conscientes que entre todos tenemos que conseguir una mayor alfabetización mediática. Eso, si hablamos de contenido, si ya hablamos también del papel de los periodistas o de los ataques a los periodistas en las redes sociales, pues también hay que hacer una labor importante, ¿no? Hay que prevenir y eliminar esos ataques en línea contra los periodistas. Todos tenemos ejemplos, hemos visto casos como se ha atacado a un medio o a un periodista en Twitter, en Facebook y en este caso, si me lo permites, compañero, también muchas veces quienes son más objetos de esas burlas, de esas críticas o de esos contenidos suelen ser las mujeres, las mujeres periodistas que, por desgracia, una crítica, una corrección desde la honestidad, desde el punto de vista ético, lo aceptamos todos, pero que ya se meta alguien pues con la forma en la que vas vestida o en la forma en la que has hablado o cómo coges el micro o cómo... Pues la verdad, ante eso, creo que tenemos que estar todos unidos y seguir luchándose. Cádiz, San Fernando, ¿cómo estamos, Vicky? Es decir, si podemos decir que sitio, y decía antes, lugar de periodistas, referencia histórica, no sé si aquí, por un lado, o estamos igual que en todo el sector, en toda España y en todo el mundo, o hay diferencia, o estamos peor, no lo sé. ¿Cómo estamos en Cádiz en ese aspecto? Yo creo que estamos un poco como en todos sitios. Es verdad que hay una situación que nos afecta a todos, dos aspectos que nos afectan a todos. Por una parte, yo creo que el tema de los medios, de la situación en la que se encuentran muchos medios que tienen que hacer frente a cierta precariedad, ¿no? No tenemos esa capacidad, esas grandes empresas que intenten mover el mundo periodístico, no surgen nuevas cabeceras. Pero si te pones a mirarlo, en el resto del país tampoco es que tengamos el nacimiento de nuevos medios de comunicación. Mantenerse es complicado. Pero yo creo que la ciudadanía debe saber también que el problema de los periodistas o la situación de los medios no solo nos afecta a nosotros como sector o como elemento corporativo, ¿no? Sino que les afecta a todos. Porque cuando se cierran medios se está debilitando la libertad de prensa y de información. Cuando se pagan malos salarios o salarios bajos, por ejemplo, en los filas, ¿no? Ahora que está tan cerca ese conflicto que tenemos en Rusia y Ucrania y nos enteramos que hay compañeros que cobran, que piden o que les pagan unos 30 euros por una crónica cuando se están jugando la vida. O sea, cuando ocurre eso pues se está debilitando la libertad de prensa, la libertad de información que es un derecho que tenemos todos. Nosotros somos depositarios de ese bien público, pero que no es un derecho al que tenemos que tener todos, el de estar informados bien y éticamente con contenidos que se han verificado, que se han contrastado. Si a eso le unes además que hay cierta falta de credibilidad en los medios, que estamos atravesando también una crisis de credibilidad, yo comentaba hace poco con otros compañeros que en el último Eurobarómetro de primavera realizado por la Comisión Europea señalaba que los españoles son de toda Europa los que menos confían en los medios, que se sienten que lo que les contamos no es real, pues tenemos que luchar por eso, sea en el país, sea en la región o sea a nivel local, tenemos que intentar hacernos valer y que la gente nos sienta como los depositarios, los garantes de un derecho al que tienen todos, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí estamos el Colegio de Periodistas para eso. Vicky, Vicky Delaro, compañera, muchas gracias por estar con nosotros y vamos viendo cómo va evolucionando esa propuesta para que San Fernando sea sede de la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa. A ver si lo conseguimos y conseguimos que se adhieran a esa iniciativa muchos otros organismos y tengamos ese apoyo para conseguirlo. Bueno, pues un abrazo. Un beso. Bueno, pues vamos a cerrar este bloque de Ángulo Abierto pero nos queda todavía el último, la última media hora de Ángulo Abierto con la compañera Ana Zambrana. Ana Zambrana, volvemos enseguida. Ya estamos de nuevo en plató para afrontar y abordar el último bloque del programa, bloque que dedicamos a la pandemia y a otros asuntos relacionados con nuestra salud. Vamos a darles los últimos datos relacionados con la COVID-19. Saben que desde hace semanas la Consejería de Salud y Familias hace públicos estos datos los martes y los viernes. Ayer fue martes, evidentemente, así que hoy tenemos los datos y les contamos que la provincia de Cádiz ha sumado 831 casos más de coronavirus con un fallecido desde el último balance que la Consejería de Salud notificó el viernes pasado. La cifra es menor aunque parecida a la de hace una semana y a la de hace dos cuando el aumento fue de 915. En estos cuatro días la Junta ha sumado un fallecido más por COVID dejando ahora el total desde marzo de 2020 en 1.822 personas fallecidas. Mientras, en los hospitales gaditanos sube el centenar de personas positivas ingresadas bien por síntomas del virus o por otras patologías pero que están en las plantas COVID. Son 101 según los datos desde este martes con nueve personas en las UCIs. En el parte del viernes serán 85 con las mismas personas graves en las unidades de cuidados intensivos. Otro dato que destaca en la nueva forma de dar las estadísticas de la Junta son los casos en mayores de 60 años considerados los más vulnerables y los que se centra en los que se centra la nueva estrategia de sanidad en el control del virus. En Cádiz el aumento en estos cuatro días en estas edades es de 330 más que hace una semana cuando fueron 301. La tasa de incidencia es de 440 casos por cada 100.000 habitantes en este sector de la población con 1.306 afectados más en dos semanas. La Junta solo da datos de incidencia en mayores sin aportar la general ni ya por municipios. La provincia llegará seguramente esta semana todo apunta a ello a los 200.000 positivos en la pandemia con este balance con 199.582 en mayores de 60. En total 7.913 personas han necesitado hospitalización y 735 han pasado por las UCIs. Un total de 192.199 se han recuperado y 1.822 personas han fallecido. La Consejería de Salud señala que son ahora un total de 2.728.642 las dosis inoculadas en la provincia de Cádiz lo que supone un aumento de unas 7.000 desde el 19 de abril una vez pasada la Semana Santa. Pues sobre la pandemia y sobre otros asuntos como les decía relacionados con nuestra salud vamos a hablar en los próximos minutos con el doctor Antonio Ares médico de familia y del trabajo al que saludamos muy buenos días Antonio Muy buenos días Ana Encantado de hablar de nuevo contigo Igualmente encantadísima de saludarte y de tenerte con nosotros en el programa muchísimas gracias siempre por tu amabilidad Antonio lo primero por lo primero por lo que te voy a preguntar es precisamente por estos datos que he relatado antes de darte la bienvenida la provincia suma 831 casos en 4 días con 330 casos en mayores de 60 años ¿qué valoración haces de estas estadísticas de estos datos de la pandemia 4 de mayo? Bueno la valoración es que hemos cambiado el sistema de notificación de los datos prácticamente nos estamos centrando en personas de más de 60 años y los datos en personas jóvenes pues prácticamente no se están contabilizando o se están contabilizando de una manera no rigurosa hombre yo creo que en líneas generales aunque los datos pueden orientarnos en el sentido inverso yo creo que está existiendo un cierto aumento de la incidencia sobre todo en personas mayores de 60 años incluso si vemos el colectivo de mayores de 85 parece que el colectivo mayor de 85 duplica la tasa de incidencia en los mayores de 60 por lo tanto estamos en una situación que no es preocupante pero si empieza a plantear el que se deben adoptar de determinadas medidas para intentar contener esta no séptima ola pero yo creo que estamos prácticamente a las puertas de lo que puede ser sino una ola por lo menos una marejadilla bueno esperemos a ver cómo van evolucionando los datos esperemos que esa séptima ola no llegue a materializarse y a producirse crucemos los dedos vamos a hablar ahora de un elemento que estamos viendo en imágenes Antonio se trata de las mascarillas pese a que no son obligatorias en la mayoría de los espacios interiores hay personas que las siguen llevando en exteriores lo estamos viendo en imágenes Antonio esto es que nos hemos vuelto más precavidos y precavidas o que se ha extendido el conocido como síndrome de la cara vacía bueno yo creo que la precaución y la sensatez muchas veces a la vista de los datos yo creo que es el elemento que nos lleva a tomar determinadas decisiones con respecto a usar la mascarilla en espacios abiertos hombre hay miedo y sobre todo las personas que se pueden considerar como más vulnerables como somos las personas que hemos pasado ya la barrera de los 65 años pues lógicamente la precaución no es no es alarmismo es un poco aplicar la sensatez en determinado tipo de circunstancias hombre el tema del miedo que puede haber y personas que están teniendo una situación no voy a decir de estrés postraumático pero sí algo parecido después de tantísimo tiempo más de dos años con mascarilla pasar de 0 a 100 pues la verdad que muchas veces hay que ser cautos y ser precavidos a la hora de volver a la tan ansiada normalidad pero que es una normalidad con cierto reparo ¿no? El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a través de su ponencia de vacunas está debatiendo si aprueba o no la cuarta dosis de la vacuna de la COVID-19 para la población desde luego que la vacuna es lo que nos ha salvado a todos y todas de padecer graves consecuencias al contraer la COVID-19 como experto Antonio ¿qué opinas sobre ello? ¿se debe de poner esa cuarta dosis? Hombre la cuarta dosis el grupo al que se le está planteando la cuarta dosis son personas mayores de 80 años personas con alteraciones de la inmunidad con inmunodeficiencias y está planteando la posibilidad de ampliar ese grupo a personas mayores de 60 a 65 años hombre hay un dato muy característico la respuesta inmunitaria de la vacuna en el organismo depende también de la edad de la persona no tiene una misma respuesta inmunitaria una persona con 25 años que una persona con 80 años la persona con 80 años su respuesta inmunitaria es más débil y es menor que la que aparece en personas en personas jóvenes por eso está ocurriendo lo que se está viendo que está aumentando la tasa de incidencia en personas mayores de 85 años que probablemente sea el colectivo que con mayor rigidez ha cumplido el tema del calendario vacunal por lo tanto aún estando vacunado con las tres dosis preceptivas se ve como pueden seguir siendo vulnerables y esa vulnerabilidad se puede combatir con una cuarta dosis que refuerce lo que es la respuesta inmunitaria que tiene el organismo bueno pues a ver que se decide en esa ponencia de vacunas me gustaría que habláramos ahora de un estudio Antonio que se ha realizado por varios científicos europeos y que dice que el riesgo de miocarditis asociado a la vacunación es real afirman en este estudio que las vacunas ARN mensajero generan mayor riesgo de padecerla esta miocarditis después de inocularse eso sí la segunda dosis yo quiero preguntarte qué sabes de este estudio y si se puede mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía que se tope pues bueno con este tipo de informaciones hombre el tema de la miocarditis y la pericarditis que son dos dos patologías una que afecta al miocardio una inflamación de lo que son las células miocárdicas y el pericardio que es una inflamación de lo que es la capa cerosa que envuelve que envuelve al corazón que es el pericardio son dos complicaciones que aparecen fundamentalmente en pacientes con COVID normalmente se ha visto incluso que alrededor de los 30 días de padecer la enfermedad incluso en los asintomáticos hay posibilidades de padecer una miocarditis esta miocarditis los síntomas que va a dar fundamentalmente son dolor precordial dificultad respiratoria taquicardia y hace que el corazón no funcione en condiciones normales de los estudios que se han visto vamos hay estudios el estudio al que hace referencia catalogan tres tipos de pacientes los pacientes que tienen miocarditis que se han vacunado los pacientes que tienen miocarditis que no se han vacunado pero que tienen COVID y los pacientes que tienen miocarditis sin haberse vacunado y sin haber padecido COVID parece ser que las miocarditis que aparecen en los pacientes con posvacunal es más leve y con menos complicaciones que el resto de las miocarditis que aparecen en pacientes que padecen la enfermedad no como síndrome posvacunal sino como como enfermedad No obstante, los expertos abogan porque el riesgo es bajo y que se debe seguir alentando a la población para que se siga vacunando. Con respecto a las vacunas, esta miocarditis única y exclusivamente han aparecido en aquellas personas que han sido vacunadas con vacunas de ARN mensajero, lo que son la vacuna Pfizer, lo que es la vacuna moderna, y afecta más a personas jóvenes y sobre todo a varones, adolescentes y adultos jóvenes. No son pocas, Antonio, las evidencias científicas que vinculan nuestra salud y la renta. Hemos conocido, precisamente a través de un informe que nos ha facilitado la Consejería de Salud, que las personas con ingresos más bajos tienen cuatro veces más probabilidad de fallecer por COVID que las de ingresos altos. ¿Cuál es la explicación de este fenómeno? Hombre, la explicación es muy sencilla. Yo creo que la pobreza como factor de riesgo, junto con las desigualdades sociales, pone a la persona en una situación de riesgo, no solamente para la COVID, sino para todas las enfermedades. Yo creo que la desigualdad social es el primer factor de riesgo para enfermar de cualquier tipo de enfermedad. Con respecto al tema de la COVID, hay un informe que elaboró el Ministerio de Sanidad hace unos meses, y entonces hablaba de los determinantes sociales que hacen que las personas de renta baja y que tengan recursos económicos muy mermados tienen muchísimas más posibilidades de padecer COVID. Y no solamente padecer COVID. Hablan incluso de un 10% más de riesgo de infección, de un 40% más de riesgo de hospitalización y de, como bien dice, cuadriplicar las posibilidades de muerte por causa de la COVID. Hombre, los determinantes sociales son muy claros. O sea, la persona que tenga un empleo digno y un salario adecuado, las condiciones de la vivienda, el hacinamiento. No es lo mismo vivir seis personas en una vivienda de 60 metros cuadrados que vivir tres personas en un piso de 180. La situación económica. No dejemos de ver la situación económica. O sea, el gasto que hemos tenido en mascarillas y el gasto que hemos tenido en gel hidroalcohólico, ha habido economías que no la han podido soportar y no han cumplido con las normas técnicas, por así decirlo, del uso de la mascarilla. Los entornos residenciales menos favorecidos. El acceso al sistema sanitario. El acceso al sistema sanitario durante toda la pandemia ha sido a través de internet y por vía digital. La brecha digital sigue produciendo desigualdades importantes. Incluso, vamos, el salario mínimo vital ha habido muchas personas que no han podido solicitarlo, porque los requisitos y la forma de solicitarlo era a través de internet, conectándote a internet y cumplimentando una serie de documentación vía telemática. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones que acrecientan, por así decirlo, lo que es la desigualdad y, lógicamente, hace que esta población sea mucho más vulnerable, no solamente a la COVID, sino prácticamente, como he dicho al principio, la pobreza es el principal factor de riesgo para enfermar. Bueno, quería también que habláramos de una buena noticia y es que se siguen sucediendo hitos en lo que a investigación relacionada con la pandemia se refiere. Y es que se han detectado los mecanismos que se activan en los casos graves de COVID en niños, lo que favorecería el rápido diagnóstico y un mejor tratamiento. Lo han conseguido, fíjense, investigadores dirigidos por el Instituto de Investigación Infantil de Murdo, que en Melbourne. Antonio, se trata de una buenísima noticia y también de un incentivo, ¿no?, para seguir reclamando algo que hacemos casi todas las veces que hablamos en este programa, que son más inversión para investigación científico-técnica. Hombre, está claro que la investigación, y yo creo que ahora mismo, en relación con la COVID-19 y con todo lo que ello arrastra, la investigación se está convirtiendo prácticamente en el campo de batalla en el que podemos lidiar con este virus. Hombre, en el caso de los niños y el COVID grave, los casos graves de COVID en niños, parece que se han identificado una serie de proteínas que tienen que ver con las vías de coagulación, del proceso de coagulación de la sangre, y que tiene que ver también con las proteínas que se producen en el sistema inmunitario. Hay niños que padecen un COVID grave porque se produce un síndrome inflamatorio multisistémico, prácticamente la inflamación afecta a todos los órganos y a todos los tejidos del organismo, y eso parece que está relacionado directamente con una serie de proteínas, que si esas proteínas, lógicamente, se detectan, se pueden poner en alerta para catalogar que ese COVID que está empezando puede convertirse en una enfermedad grave en estos niños. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia, como muchas que están apareciendo, porque yo creo que la comunidad científica está dando la talla en esta lucha contra la COVID-19. Y de niños, Antonio, vamos a seguir hablando porque desde la OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, se asegura que el aumento de los casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema muy urgente. Hay que recordar que España es el segundo país con más casos, 21 o 22 en estos momentos, solamente por detrás de Inglaterra. Yo te quiero preguntar en qué consiste esta enfermedad, cuáles son los síntomas, Antonio, y qué se puede hacer para evitar el contagio. Hombre, el tema de la hepatitis en los niños, normalmente la hepatitis más frecuente que suele aparecer en los niños es la hepatitis tipo A, que es una enfermedad normalmente autolimitada, leve y para la que existe vacuna. Ahora mismo nos enfrentamos, y la alerta la da la Organización Mundial de la Salud, allá por marzo, y prácticamente en estos casos de hepatitis que están apareciendo en niños, en el Reino Unido, por visto, ya hay más de 100. Aquí en España, como bien ha dicho, son 22 casos los que se han producido, somos el segundo país del mundo en el registro, y lo que parece ser es que no se cataloga con ningún virus de los existentes, de los conocidos. Ni es una hepatitis A, ni B, ni C, ni D, ni E. Parece ser que está producida por un adenovirus y que hay incluso estudios que están diciendo, estudios que están en inicio, que parece que puede haber una relación de un adenovirus nuevo con una especie de mutación. El adenovirus normalmente es un virus bastante frecuente, que prácticamente lo que produce son patologías de tipo respiratorio y patologías de tipo respiratorio apto, son catarros nasales, congestión nasal y demás, pero parece que puede haber una mutación. Incluso se plantea que puede haber alguna interrelación con el virus de la COVID-19. No obstante, llamar a la tranquilidad, porque también está surgiendo la historia de que existe relacionado con la vacuna. Ninguno de los casos que han aparecido, tanto en el Reino Unido como en España, parecen que tienen relación directa o indirectamente con la vacuna de la COVID-19. No obstante, nos encontramos ante una situación complicada. Es una hepatitis, pero que es una hepatitis que está evolucionando en algunos casos de manera leve, pero en otros casos incluso aquí en España ha requerido un trasplante hepático, con lo que supone dramatismo de la enfermedad, porque lógicamente en cuestión de días el hígado deja de funcionar y la única forma de sobrellevar la vida o salvar la vida del pequeño paciente es hacerle un trasplante hepático. Pero lógicamente estamos también a las puertas de una cosa que no sabemos ni qué es lo que es, ni a dónde nos va a llevar. Pues seguiremos muy pendientes, desde luego, de este tema, del aumento, el incremento de casos de hepatitis aguda infantil. Antonio Ares, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Yo me quedaría hablando contigo mucho más, pero la programación en directo manda. Llegan ahora nuestros compañeros del Mirador. Muchísimas gracias, como siempre, por tu amabilidad, por tu generosidad y por atender la llamada de este programa siempre que te lo pedimos. Muchísimas gracias a ti, a Honda Cádiz, a la audiencia y sobre todo por la confianza que me prestáis. Por supuesto, por supuesto que sí. Gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Buen día. Igualmente. Adiós. Adiós. Bueno, pues un placer, como siempre, charlar con el doctor Antonio Ares. Y con él hemos llegado al final del programa. Señoras, señores, son las 10.55. Nos marchamos a publicidad y no se marchen porque continúa la programación en directo en esta casa, ahora con nuestros compañeros del Mirador. Yo les espero a ustedes mañana a las 9 y media puntuales a nuestra cita. No me falten. Hasta mañana. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.